¡Suscríbete al canal! Vamos a estar haciendo eso y así que voy a estar quitando esta pieza y voy a quitar estas piezas porque como verán le faltan las repisitas. Voy a estar poniéndole repisitas a esto, al refrigerador, a la estufa y también aquí. Así que voy a quitar eso primero. Bueno, para esta parte la voy a estar usando este rosa para que todo esté como de esos tonos, pero tengo un ese rosa y bueno voy a estarlo poniendo así por la parte de acá y simplemente voy a hacer lo que es el triángulo dibujado. Así. Y lo voy a estar cortando y lo voy a pegar en esta parte. Ok, y listo. Y bueno, aquí el piquito se lo corté porque como verán aquí tiene como una bolita, entonces no va a entrar. Así que bueno, esto lo vamos a estar metiendo en la parte de adentro. Y listo. Así queda. Y bueno, a esto tengo estas calcomonías y bueno, le voy a estar poniendo una como decoración. Entonces bueno, voy a usar esta que dice cute. Y la voy a estar pegando en esta parte. Y listo. Así va a quedar ya con la calcomonía. Y bueno, tengo estas calcomonías de flores. Estas se las voy a estar pegando todo alrededor. Les digo, esto yo lo voy a cambiar completamente. La palma no se la voy a estar poniendo nada más. Pero eso ya es a gusto de cada quien. Así que bueno. Así son. Y hagamos eso. Y ahora vamos a estar haciendo lo que vienen siendo las repisitas estas. Así que vamos a hacer el mismo método que hicimos para esto, que va a ser medir, medir, hacer una línea, medir, hacer una línea, cortar. Y ya que tengo un cuadrito que pueda entrar ahí, que haya medido, lo voy a estar pegando en cartón delgado nada más para asegurar que no se nos vaya a estar doblando. Y ya que tengo un cuadrito nada más para asegurar que no se me vaya a mover. Pero eso, como siempre les digo, eso ya es opcional. Podemos dejarlo así, pero yo para que no se me mueva voy a ponerle de esto. Así que ya los dos con sus repisitas y ya quedan un poquito más firmes porque tiene cartón abajo. Y bueno, pues ya podemos cerrar. Y ahora en la parte de atrás vamos a estar cubriendo igual. Voy a cubrir con azul aquí y esta parte con blanco. O en esta parte, esto no se ve porque esto no se abre, pero sí. Voy a cubrir aquí con blanco y aquí con lo que viene siendo azul. Ya tengo aquí los dos cartoncitos, tengo uno para aquí y tengo este otro para acá. Y ahora lo único que voy a hacer es que lo voy a estar pegando con silicón. Y listo, así ya queda, tapado de atrás. De este lado uso este foamy, de este lado uso un cartón blanco porque me di cuenta que no tenía foamy blanco, así que utilicé un cartón blanco. Y abriéndolo ya queda así. Ok, seguramente varios se dieron cuenta. Olvidé que cómo lo voy a meter, así que lo único que hice fue que le quité el pedacito de aquí, porque si no, no lo puedo aganchar. Así que bueno, continuemos. Y ahora sí lo podemos poner. Y listo. Ya lo abrimos y ya tenemos nuestro refrigerador y nuestro horno completo. Y bueno, ahora sí ya tengo foamy blanco, ya fui a traer. Y bueno, voy a estar poniendo en esta parte, voy a poner dos, porque necesito que el foamy blanco se vea hacia adentro. Entonces bueno, voy a estar ocupando, pude haber cortado un solo cuadro, pero en este caso el foamy que tenía estaba muy corto, entonces voy a usar dos para hacer un cuadro. Entonces voy a ocupar lo que viene siendo uno por aquí, uno por aquí. Y lo voy a estar pegando en cartón. Y listo, bueno, ya tengo dos de esta manera. Y estos van a ir hacia adentro para que lo blanco quede por dentro. Y bueno, ahora voy a estar agarrando otro. Lo voy a agarrar en este tono, me hubiera gustado en rosa, pero no tengo rosa. Entonces voy a utilizar este y lo voy a pegar así por la parte de atrás de estos. Va a ser este y luego esto atrás. Y lo voy a pegar ahí. Lo voy a estar tomando, voy a estar poniendo una calgumnia aquí. Nada más porque si lo pongo así, me di cuenta que se ve esto. Entonces no quiero que se vea esa línea que dejé ahí. Listo. Bueno, así va a quedar. Y ahora vamos a estar pegando esto aquí atrás. Y listo. Así queda. Y bueno, a esta parte le voy a estar poniendo unas calgumnias de la misma manera que le hice en la parte de enfrente. Para cubrir esto de aquí. ¡Listo! Se ve bonito. Y bueno, en esta parte como podrán ver se ve esto y no me gusta. Entonces voy a estar agarrando otro pedacito de foamy y nada más lo voy a estar pegando aquí para que no se vea esta orilla. Y bueno, ya queda más limpio ahí. Y bueno, si damos la vuelta, así va quedando. Con un poco de pegamento tomé una revista y le pegué una imagen por acá. Como que si fuera una ventana porque le voy a estar poniendo una ventana a la casita. Entonces bueno, simplemente voy a pegar foamy alrededor y foamy un poquito de listón aquí de encaje para que se vea como que es una cortina. Entonces bueno, hagamos eso. Listo. Y con un poquito de encaje ya parece como que fuera una cortina. Y este simplemente lo vamos a pegar en esta parte. Una escalerita en esta parte. Para eso voy a agarrar un cartón. Voy a medir la altura. Que aquí ya tengo uno. Y voy a cortar una tirita así también. Así que bueno, esta la voy a estar separando. Voy a forrar esto en foamy. Y este lo voy a estar cortando en trocitos. Así como más o menos de media pulgada. Igual lo voy a estar forrando. Entonces voy a forrar de estos y de este. Así. Y bueno, de esta misma manera vamos a estar haciendo estos pequeñitos. Ya tengo aquí estos. Es lo suficiente para poner aquí. Y ahora voy a estar pegando todo. Y bueno, ya que tenemos así nuestra escalera. Ahora en esta parte voy a hacer un barandal. Y para eso simplemente voy a agarrar dos cartoncitos. Van a ser como más o menos una pulgada de ancho. A lo mejor un poquito menos. Y de lado a lado de la casa. Para que cubra todo lo que es la parte de arriba. Y bueno, a estos voy a agarrar dos. Porque como nada más los voy a pegar. Si pongo uno va a estar muy suelto. Se puede caer. Entonces voy a poner dos para que tenga donde pegar mejor. Entonces voy a agarrar dos de estos. Y foamy. Y simplemente los voy a pegar en la parte de arriba. De la misma manera que hice esto. Pero en más grande. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esta escalera se la puse porque ya ven que originalmente trae como un elevador, pero yo la quise con escalera. Y bueno, esta es la parte de arriba. A mí la verdad me gusta muchísimo. Les puse su juego de mesa para que jueguen té y aquí tienen una televisión de juguete como podrán ver. Entonces, bueno, esta. Gracias por ver el video. Gracias por invitarme a jugarte. A mí me gusta mucho este juego. Aunque no es tanto a mi Junior. Porque me gusta cuando juegan ellos con nosotros y Carla también. Sí, Annie, yo lo sé. Pero no te preocupes. Otro día vendrán a jugar para así jugar todos. Y pues, en cuanto a que juguemos, claro que te invito a jugar. A mí me gusta mucho mi casita, pero pues solita me voy a aburrir. Es mejor estar en compañía. Y qué mejor que tu compañía, Annie. Eres mi hermanita. Gracias. Te quiero, Annie. Espero que ustedes hagan lo mismo. Siempre usen su imaginación. Es muy bonito. Los quiero y hasta la próxima. Bye, mis hermosos. Y déjenme saber si les gustó. Y si quieren saber, si quieren que haga más juguetes restaurados, remodelados, déjenme saber. A mí me encanta. Los quiero y hasta la próxima. Bye.